Con el objetivo de que las naciones del Istmo aprovechen los beneficios contemplados en el acuerdo de asociación con Europa, en Nicaragua se celebró la conferencia denominada Centro América Exporta que promueve la Unión Europea junto con organizaciones de productores y entidades gubernamentales. A través de ese programa se seleccionarán a 300 empresas en la región que recibirán apoyo técnico y asesoramiento para que puedan desarrollar su potencial exportador. Centro América Exporta es parte de un programa que tiene como objetivo contribuir al desarrollo de capacidades y mejora en la competitividad de las medianas y pequeñas empresas de Centroamérica con el fin de fortalecer sus capacidades para exportar a los mismos países de la Unión Europea. Centro América Exporta es parte de un programa que tiene como objetivo contribuir al desarrollo de capacidades y mejora en la competitividad de las medianas y pequeñas empresas de la región a fin que puedan fortalecer sus capacidades para exportar a los mismos países de la región o a la Unión Europea. Bajo este programa se realizarán estudios para detectar las debilidades que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas para exportar sus productos. Cada empresa realizará un autodiagnóstico competitivo para conocer su capacidad exportadora y también se creará una plataforma virtual regional con programas de capacitación en temas transversales, al cual podrán tener acceso todas las MIPIMES. Esta iniciativa busca contribuir al posicionamiento de la región en los mercados internacionales y crecimiento de las exportaciones centroamericanas hacia la Unión Europea, que suman un promedio de 4.500 millones de dólares al año.